Hola, soy Gonzalo y hoy les vamos a presentar nuestra última innovación en monitores. Tengo conmigo el Asus Zen Screen Go MB16AP. Zen Screen Go fue diseñado para creadores de contenido que normalmente usan dos monitores cuando trabajan y que al viajar tienen que sacrificar su segunda pantalla. Este modelo busca aliviar este problema y mantener la productividad de las personas donde vayan. Es la solución perfecta para los profesionales que constantemente tienen que viajar o transportarse, pues cuenta con un peso ligero de 850 gramos y un perfil ultra delgado de 8 milímetros, que lo hace óptimo para cualquier bolsa de viaje. Está construido con una poderosa batería integrada recargable que te permite mantenerte en movimiento. La batería dura hasta por 4 horas. Admite una carga rápida de batería QC 3.0. Cuenta con una solución de señal híbrida que admite transmisión de energía y video y permite la compatibilidad con cualquier computadora portátil con un puerto USB tipo C o tipo A, ya que cuenta con un adaptador USB. Funciona con computadores portátiles y dispositivos móviles. Esto lo hace ideal para usar como monitor secundario para presentaciones de dos monitores. Cuenta con una funda inteligente plegable. Este innovador case plegable protege al monitor del polvo y de los rasguños. Puede plegarse en forma de soporte para sostener la pantalla en orientación vertical u horizontal. Para proyectar tu pantalla, solo debes conectar el monitor y arrastrar la ventana. Además, puedes cambiar la orientación automáticamente. Con el software Display Widget, el Send Screen Go MB16AP puede detectar automáticamente su orientación y cambiar la pantalla entre los modos horizontal y vertical. Modo horizontal es ideal para presentaciones y hojas de Excel, mientras que el modo vertical le ofrece una vista perfecta de elementos como documentos, libros o sitios web móviles. Cuenta con un panel Full HD que ofrece imágenes de alta resolución y una reproducción de color excepcional. Utiliza tecnología IPS para brindarte una máxima experiencia de color y contraste. Bueno, si les gustó este video, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos y novedades. Hasta la próxima. Chau.